¿Qué es el Evangelio de Juan? Por la importancia del texto, lo que nos enseña anterior y posterior a él, no tenemos todo el tiempo para desarrollar todo el tiempo que quisiéramos, pero sí vamos a ver algunas puntadas que nos da el Evangelio aquí, el evangelista, para nuestras vidas. Así que, Evangelio de Juan, capítulo 13, desde el versículo 1 hasta el 17, nos dice, Se levantó de la cena, se quitó su manto y, tomando una toalla, se la ceñó. Luego puso agua en una vasija y, comenzando a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con la que estaba ceñido, cuando llegó a Simón, Pedro este le dijo, Señor, ¿Tú me lavarás los pies? Respondiendo, Jesús le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón, Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también la cabeza y las manos. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues todo está limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Él sabía que lo iban a entregar, por eso dijo, no estáis todos limpios. Así que después que les lavo los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor y decís, bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os es dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Sabéis estas cosas, minaventurados sois si las hacéis. Vamos a cerrar un momentito los ojos, vamos a pedirle al Señor su dirección y que nos dé a cada uno conforme a nuestra necesidad. Aquí no veo nada con la luz esta. Señor, te damos gracias por este tiempo, el cual pasamos delante de tu palabra. Queremos aprender de ella. Queremos, oh Espíritu Santo, que nos des luz para entender el texto. Y no solo entendernos, sino las fuerzas y la valentía para ponerlo en práctica en nuestra vida. Gracias te damos por los que estamos aquí en la tarde de hoy, por aquellos que nos verán a través de las redes sociales, por los que no han podido estar y por los que se sumarán. Señor, que tu palabra en estos tiempos, como han sido en todos los demás, sea un bálsamo, un consuelo, un alivio, un descanso para las almas sedientas. Gracias, oh Señor, por moverte en medio de nosotros, por el perdón que hemos recibido, por el consejo que vamos a recibir y la orientación, Señor, que nos das para que nuestra vida, Señor, fluya y fluya para bendecir, fluya conforme tu propósito. En el nombre de Jesús. Amén. Aunque es un poco largo leer todo este texto, es necesario. Vemos aquí la intención de Dios de delegar en el hombre para que el hombre continuara haciendo una labor evangelizadora hacia sus semejantes, intentando, por todos los medios, que el hombre comprenda, el título está hecho a propósito, el día que lo entiendas. Si nosotros entendiéramos, nos parásemos a pensar y entendiéramos qué es lo que el Señor delega sobre nosotros, entonces ese día sería no feliz lo siguiente. El Señor Jesús, siendo rey, siendo Dios, se hizo hombre. Allí en Filipenses, el apóstol Pablo lo define. Filipenses 2.7, cuando él empieza a hablar que siendo Dios se hizo hombre. Eso se llama en teología, le llaman kenosis. Él se vacía, pero ¿cómo se vacía? ¿Renuncia a ser Dios? No, no renuncia a ser Dios. Renuncia a todo lo que es en sí, lo que representa. No, no renuncia a eso tampoco. Renuncia temporalmente a su poder. Se sujeta en su humanidad al Padre. Siendo rey viene como siervo. Se pone a la altura del hombre. ¿Con qué propósito? Con el propósito de enseñarnos. Con el propósito de tener siempre un punto de referencia en el cual nosotros nos fijemos para avanzar, para andar, para hacer. Nuestra vida no debe estar nunca desorientada. Justamente él vino para orientarnos a nosotros. Y él expresa en todo este texto. Y van a encontrar aquí una palabra que hoy está, se escucha muchísimo. ¿Quién atacó a Israel? ¿Qué grupo islámico atacó a Israel? Fíjense, se lo van a encontrar aquí, pero no tiene ese significado que ustedes piensan. En el versículo 9, cuando Pedro hace esa exclamación, esa doble negación hacia el Señor que le dice no me lavarás los pies, ¿cuándo? La palabra jamás en hebreo es violento. Tiene muchos significados, tiene al menos 5 a 7 significados diferentes según el contexto. Pero aquí no significa eso. Aquí significa nunca. ¿Vale? Pero vemos la rebeldía de un hombre que a regañadientes se sujeta y que admite, pero que todavía tiene que aprender la lección de que tiene que estar en la posición baja porque Pedro en sí, su carácter era violento. No estoy hablando de jamás, ya dejamos este grupo a un lado. Estoy hablando de lo que representa en sí la palabra. Su orgullo le podía más y él le dice al Señor pero mira cómo me vas a lavar tus pies siendo tú grande, tú eres maestro y eres señor y fíjense cómo Jesús le da la vuelta al asunto. Dice yo soy señor y luego soy maestro. Pero ellos lo definían de esta forma, no, dice maestro. ¿Por qué? Porque reconocían su enseñanza. Jesús tenía autoridad para enseñar, les guiaba, les orientaba, les aconsejaba, les redarguía, tenía autoridad como maestro, pero todavía no habían comprendido quién era él, el Señor y Jesús le invierte los términos, dice yo soy señor y también soy maestro y quiero enseñarles a ustedes lo que se puede hacer. En el versículo 1 Jesús ya sabía que su hora estaba llegando. Aquí el apóstol Juan o el evangelista Juan, si quieren llamarlo, él estaba haciendo un resumen del tiempo que se le propiciaba al Señor Jesús de lo que se le acercaba y que iba a tener una parte final bastante dolorosa pero que luego sería victoriosa. Pero les enseña que a pesar de la dificultad, a pesar de la adversidad, a pesar de cómo estuviera de tenso el ambiente, había que seguir adelante porque el propósito de Dios es que toda alma sea salvada, que ninguno se pierda, que nadie perezca. Entonces, el Señor Jesús hace mucho hincapié, ya acercándose ese tiempo crucial en la vida del Señor que tenía que confrontar directamente también con su amargura porque estaba en su humanidad, si no recuerdan, en Getsemaní, que fue lo que clamó Jesús, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Ahí, si quiere, también tienen ustedes un apoyo porque muchas veces se critica que el cristiano no puede estar depresivo, el cristiano no puede estar triste, el cristiano sufre igual que el resto de la humanidad, tiene sus dolencias psíquicas y físicas. El mismo Señor Jesús allí en Getsemaní, en el sufrimiento angosto, en el sufrimiento profundo, él clamaba al Padre y hubo un silencio por respuesta y no quiere decir que el Padre no quisiera contestarle, él estaba mostrando que se acercaba a su final y que los que decían ser sus discípulos tenían que estar preparados para proseguir lo que él había comenzado. Sabiendo Jesús que la hora había llegado y estaban en esa noche estaban cenando y había entre ellos uno. Fíjense, el Señor Jesús es un caballero él podía haberlo espantado desde un principio porque conoce él es omnisciente conoce el corazón del ser humano pero da la oportunidad al cambio da la oportunidad a la mejora da la oportunidad para que pueda ser salvado y lo dejó ir y en Judas ya se dejó convencer para poderlo vender. fíjense Dios no lo delató en ningún momento sino al final dice el que moje en la copa el pan conmigo el que moje este me va a traicionar que tristeza más grande se acerca un momento crucial se acerca un momento difícil el Señor está terminando de configurar a su equipo para que luego prosigan y se enfrenta a este momento doloroso en que uno de los que estaban allí le iba a traicionar le iba a vender le iba a dejar a un lado no apreció en nada no entendió nada nada de nada por eso yo puse tres puntos suspensivos si nosotros entendiéramos lo que el Señor nos quiere decir nuestra vida sería otra nuestros frutos serían otros la sociedad en la que nos movemos está desesperada tiene una necesidad imperiosa nosotros no podemos perder el tiempo no podemos quedarnos quietos fíjense algo hermoso que el Señor hizo después de que hubo senado después que hubo declarado se levantó de donde estaba y los apóstoles como estaban estaban de pie no estaban tumbados estaban sentaditos allí estaban cómodos y el Señor se coge ese ciñe coge una toalla coge un cuenco con agua y se pone allí a lavar los pies eso era el trabajo que los siervos los esclavos de una casa hacían a los que les visitaban ya los que les visitaban venían bañados pero el polvo de los pies como utilizaban sandalias se ensuciaba y ellos no se sentaban como nosotros en una mesa sino más bien se recostaban y cuando usted se recuesta para comer o está cómodo o cruza los pies si usted tiene los pies sucios que está al lado de usted si usted se recuesta ¿qué es lo que está pensando? vaya guarro que no se lava entonces el amo de la casa tenía a sus siervos y por delicadez y por sensibilidad lo sentaba y le lavaban los pies para que se sintieran cómodos aquello tenía que ser ameno el señor los entretuvo de tal forma que se sintieran cómodos y ellos estaban relajados y todos permitieron que el que es Dios y se hizo hombre se hizo siervo esclavo se humilló se arrodillara y lavara los pies ahí nos enseña una gran lección de humildad que a nosotros nos faltan empezando por mí una gran dosis de humildad en rebajarnos en ponernos a la misma altura en desparramar si se puede decir el amor profundo aquello que Dios ha hecho en nosotros poderlos compartir para aliviar para sozanar para sanar para poder empujar a las personas a ese encuentro personal con Jesús aquí Jesús derrama misericordia derrama amor nos enseña lo que es el servicio nos enseña lo que es la negación nos enseña que tenemos un propósito que cumplir lo mismo que él vino con un propósito de redimir a la humanidad de volver a restablecer la comunión con Dios él pretende que nosotros ese legado no lo dejemos a un lado tenemos una comisión a la cual hemos sido llamados y no podemos tapar nuestros ojos ni nuestros oídos porque la humanidad del ser humano necesita de ese Dios consolador necesita de ese Dios salvador y si el orgullo predomina en nosotros queremos que nos sirvan y no queremos servir pues entonces realmente no somos útiles para el Señor entonces puedo decir no hemos entendido nada Pedro no había entendido nada y el Señor se lo dice aquí en el verso 7 le dice lo que yo hago fíjense tú no lo comprendes ahora pero lo entenderás después Pedro tuvo que pasar un proceso hasta que entendió hasta que el Espíritu Santo vino a él y empezó a tratar en su interior con él y luego fue usado lo bajó del pedestal porque aún cuando Jesús fue fue arrestado que es lo que hizo Pedro con la espada desenvainó su espada y cortó la oreja de Malco era agresivo todavía tenía que bajarse Dios quiere que nosotros seamos agresivos pero esa agresividad de amor de plantear de llevar ese mensaje de salvación a la sociedad no quiere de hombres y mujeres pasivos quiere hombres y mujeres activos así que él le estaba diciendo a Pedro y dice tú ahora no estás entendiendo y nosotros no lo vamos a entender hasta que no decidamos primeramente cambiar el orden si le digo al señor maestro y luego señor realmente estoy recibiendo su enseñanza pero no estoy viendo su grandeza como señor cuando cambiamos las tornas y decimos señor estoy reconociendo su deidad estoy reconociendo su señorío estoy reconociendo que es el Dios creador ahora digo maestro en la segunda ocasión ¿vale? porque estoy recibiendo estoy dispuesto a recibir la enseñanza y no solo dispuesto a recibirla sino a ponerla en práctica aquel que no se mueve aquel que está quieto aquel que está estático que ni siente ni padece que se ha enfriado y que la sociedad lo ha absorbido tiene que tener su corazón una amargura impresionante y Dios quiere evitarte el humilde es el que dice aquí luego le llama bienaventurado dichoso feliz oiganme el orgullo como dice la poesía el orgullo es una plaga que domina al mundo entero hace grande al que es pequeño hace pequeño al que es grande y miserable al que es pequeño lo va deteriorando cuando nosotros creemos que estamos en la panacea que tenemos todo que ya no necesitamos más que doy lo que doy y hasta donde quiero darlo y le pongo límites a Dios eso es un mal asunto Dios no me ha puesto límites para salvarme Dios no ha puesto límites para amarme al contrario cedió en amarme y ese amor lo demostró de una forma práctica vino y fue muerto vivió entre los hombres enseñó a los hombres fue muerto fue resucitado y ahora está en el lugar de procedencia donde nosotros estaremos también donde yo estoy dice él vosotros también estaréis pero como hemos de ir al señor con qué fruto vamos a ir a él recuerden yo siempre les menciono ese himno antiguo he de ir sin ningún fruto que presente a mi señor como voy a ir con las manos vacías señores que no tuve tiempo es que quise hacer pero no tenía ganas no tenía ilusiones perdí la visión me desanimé señor no hay excusa delante de Dios esa misericordia que de gracia recibimos no somos capaces de llevarla de gracia entonces no hemos entendido nada y se nos pueden pasar los días las semanas los meses y los años y estar en esa quietud recuerdan cuál es el efecto mecedora cuando uno se sienta en una mecedora que es lo que hace la mecedora te adormece de verdad te embobese y más si estás recién comido y te dan las dos y te dan las tres y te dan las cuatro horitas dormido y esa pereza y el que te ve quiere hacer lo mismo porque es un sueño dulce es un sueño apetecible de esto de que te sientas y se te van cerrando los ojos miren una de las cosas que tienen los norteamericanos me pasó muchas veces con ellos es que ellos cuando nosotros es la hora de nuestra siesta en España ellos siguen trabajando a las tres de la tarde y los ve dando clase y dando cabezazo a mí en el seminario me ponían las clases a las tres o a las cuatro de la tarde en pleno solajero en pleno día de mucho calor en Sevilla y yo veía al profesor pero él tenía que darme la clase y yo le decía a Mel ¿por qué pones la clase tan temprano a esta hora cuando no eres capaz de tener los ojos abiertos? dice es verdad me duermo pero dice de Norteamérica nos dicen que nosotros tenemos que trabajar de corrido le digo pero tú no ves que no estás sacando nada porque tú te duermes y me estás invitando a mí a dar cabezazo me siento en la última mesa y en vez de atenderte voy dando el cabezazo y al final toda la teología que me quieres enseñar no me la estás enseñando pues esto es el efecto mecedora nos afecta a todos cuando uno está pasivo el otro se vuelve pasivo dime con quién anda y te diré quién eres acuéstate con niños y amaneces cómo ¿eh? ¿entienden no? buenos entendedores pocas palabras tenemos que tener en mente qué estamos aprendiendo cómo estamos transmitiendo y cómo vamos a transmitirla tenemos un mensaje de esperanza un mensaje de aliento un mensaje de reconciliación dentro de poco aunque no sean las fechas las más idóneas es la Navidad ¿vale? se ha establecido que sea diciembre y que vamos a celebrar la Navidad que el Mesías vino que nació entre los hombres que creció que trajo un mensaje de paz de amor de reconciliación ¿verdad? que lo vamos a celebrar y esos días se nos pone ñame se nos pone el corazón encogidito parece que todo lo bueno sale esos días y el resto del año nuestro corazón no se acongoja por nada nuestro corazón está endurecido nuestras bocas no se abren para lavar ni para orar ni para hacer nada más bien nos volvemos agrios han probado el ñame ¿saben lo que es el ñame? yo una vez de pequeño le dije mamá dame batata dice está ahí sobre el pollo de la cocina y yo sin saber tranco ese trozo que ella tenía porque me gustaba comer la crua y cuando le meto el diente la lengua se me iba a salir de la boca había mordido el ñame con lo que eso pica y arde en vez de coger lo dulce cogí lo picante pues muchas veces nuestras vidas reflejan eso que en vez de comer de lo dulce que Dios nos ofrece nos comemos lo amargo y estamos después áspero por causa de Adán y Eva ellos se comieron el limón y nosotros tenemos la pereza todavía siento rechinar de dientes oiga esa herencia ya tenemos que dejarla atrás y a nosotros nos tenemos que deleitar con la miel que es la palabra de Dios con lo dulce e intentar por todos los medios con la guía del espíritu hacer la vida dulce en el medio donde nos movemos cuando usted mira la sociedad ustedes han tenido la curiosidad de sentarse alguna vez en una avenida en un parque y ver pasar la gente yo cuando mi mujer entra en el centro comercial yo no entro a las tiendas porque me duelen mucho los pies para estar mucho tiempo de pie y me sienta ahí en el banco y me pongo a ver a la gente cuando pasa veo las expresiones de sus caras una las veo tristes otros ríen a borbotones a carcajadas otros van como si fueran zombies y yo le dije ¿qué es lo que estará pasando en la vida de estas personas? muchas veces una sonrisa nuestra un buenos días un hola un cómo estás hace muchísimo efecto en la vida de una persona puede ser el impacto puede ser la realidad yo creo que les he contado pero lo voy a volver a contar por si se olvidaron cuando fui pastor allí en Sevilla había una hermana que ella era analfabeta no sabía leer ni escribir nada y su marido era los de mano fácil ¿cómo le llamarían a este tipo de hombre? ¿cómo? maltratador machista póngale lo que quieran esta mujer pagó un precio muy alto ella cuando el evangelio llegó a sus oídos hizo tal impacto que se convirtió a Dios pero se convirtió de corazón entendió perfectamente que aunque ella no supiera ni leer ni escribir ella tenía que compartir esa miel que rebosaba en su corazón tenía que compartirla con los demás para que pudieran endulzarse cada vez que ella salía a la calle o iba a la plaza de Abastos a comprar la fruta la carne el pescado lo que fuera ella siempre tenía palabras para todos y uno de los ancianos que yo tuve en la iglesia era carnicero en esa plaza ella él se convirtió por el testimonio de esta mujer si tú vengas a ver a esta mujer como él decía la pobre estaba moradita no había una parte del cuerpo que no le escupiera un moratón pero ella se exponía cada vez que ella salía hablaba de Cristo y cuando el esposo se enteraba por boca de otro tu mujer está hablando de Dios ahí le caían toda junta pero ella estuvo dispuesta a pagar ese precio muchos 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 fueron evangelizados por esta mujer yo no les digo a ustedes que se expongan hasta tal punto porque es algo que tiene que brotar de lo profundo del corazón es algo que tiene que brotar de ese encuentro personal con Jesús es una gratitud profunda de lo que Dios ha hecho en ti que tú la lleves a otro y que le hagas reflejar a otro ese mensaje de salvación recuerda Dios siempre está con los brazos extendidos esperando esperando el regreso del ser humano a la relación personal con él cuando Dios creó al hombre y a la mujer no los creó por capricho los puso para tener una comunión íntima con él porque a Dios le salió así él los creó yo ya no me cuestiono yo sé que estoy ya no me cuestiono y por qué me puso aquí no me lo cuestiono sé que me creó y él quiere que yo tenga una relación personal con él yo la recibo lo que la sociedad me ofrece es muy doloroso sin embargo él me ofrece una vía de escape pero no sólo para este tiempo presente también para un tiempo futuro cuando yo ya deje este tabernáculo de hueso y piel cuando ya deje el dolor atrás y deje este cuerpito que da lata y yo vaya a la presencia de Dios y en su momento determinado él me dará un cuerpo resucitado oiga tan sólo en pensar en eso a mí eso me produce una alegría tremenda yo he compartido aquí en otras ocasiones que a mí me gustaría poder recrearme el día que Dios venga a buscarme si él no viene antes me gustaría recrearme en cuanto mi alma sale del cuerpo y voy mirando y voy ascendiendo y voy viendo las maravillas de la creación de Dios hasta llegar a su presencia oiga a mí se me saltan las lágrimas como chorizo de grande me gozo porque el hecho de saber que me desprendo y que voy a un lugar mejor que este que allí ya no tendré llanto sino un gozo y alegría que él va a convertir mi lamento en baile y mi pena en alegría pero por siempre a mí eso me estimula me levanta me saca de cualquier agujero y yo espero que sea también así con ustedes y es la idea que el evangelista está plasmando aquí lo que ustedes no comprendan ahora pídanle al Espíritu Santo que hablan de su corazón que hablan de sus mentes y que permitan fluir ese mensaje y que sean canales de bendición para otros no un río aunque sea una parte de ese río donde usted esté lo que usted pueda hacer tenga una palabra de consuelo una palabra de estímulo para que las personas puedan acercarse fíjense nos dice aquí en el versículo 10 el que está lavado no necesita sino lavarse los pies ya Pedro estaba lavado ya Pedro había tenido un encuentro personal con Jesús y usted también pero sabe que pasa en aquel lugar como si andaba con sandalias o con chola se llenaba de polvo el resto del cuerpo estaba lavado pero tenía que ser lavado que es lo que nos ensucia a nosotros ciertas conversaciones actitudes palabras deshonestas acciones esas van manchando las partes bajas de nuestra vestidura de santidad la biblia dice sin santidad todos verán al señor como es como es sin santidad nadie verá al señor entonces como hacemos voy a dejar que este blanco limpio que el señor me dio se me vaya haciendo un blanco sucio un blanco roto yo no sé cuántos blancos hay hoy si usted pregunta a los telares dice hay muchas diferencias de blanco blanco hueso pues no quiero ningún blanco yo quiero blanco puro la sangre de Jesús limpia todo pecado no permita que sus vestiduras se manchen no manche la santidad la santidad es un proceso en el cual nosotros la santificación es un proceso en el cual nosotros vamos ascendiendo en la medida en que nuestra comunión con él nosotros nos hacemos pequeños y él se hace grande nosotros en esa medida vamos creciendo en ese proceso de santificación que sin que usted abra la boca refleja hacia el exterior lo que Dios hace en el interior refleja hacia el exterior había una hermana que me decía cuando yo entro a lugares yo no suelo hablar y es una mujer que habla bastante dice pero no suelo hablar pero alguien me dijo dice sin que me hables reflejas paz decía ella pero dice no me pasó una vez me pasó muchas veces y es una mujer de oración ella y su mamá horas y horas de oración su mamá ya partió con el señor hace unos años doña Matilde ella era pequeñita así pero un corazón que no le cabía adentro un amor por el señor impresionante y su hija adquirió las mismas costumbres que su mamá una mujer de oración una mujer que está impedida hoy por hoy está impedida no tiene otro refugio que Dios no tiene otro sustento que Dios Dios la ha guardado hasta aquí y ella creo que ya puede estar en los 80 años tranquilamente si no llegando y ahí tú la ves esa mujer de oración yo la llamo a cualquier hora del día o de la noche Alicia ¿cómo estás? aquí estaba que no me podía dormir y estaba orando y me estaba acordando de ti esa mujer nos ha sostenido en oración por años por años y uno dice quizás hay veces que uno no le presta atención a estas cosas pero si uno no tuviera estas personas que nos sostengan en oración en la obra ministerial y en la obra personal en la vida cotidiana y familiar si uno no tuviera estas personas así que han entendido que son bendecidas por ese don si no las tuviera uno viviría siempre dando coletazos renqueando cayéndose uno por todas partes debemos dar gracia al Señor entienda lo que Cristo está tratando de decirle aquí a los apóstoles usted tiene que ser siervo Cristo era doulos esclavo siervo los esclavos en la antigüedad cuando Pablo decía que era el siervo de Jesucristo él estaba diciendo que él era aquel esclavo que iba en las galeras allí remando en los barcos donde recibía los latigazos y el desprecio esa era la posición que Pablo había adquirido se bajó para que Dios se hiciera grande en él porque Pablo era un hombre de carácter ¿sabe? eso no era un pan dulce ni Juan tampoco Juan le llaman el discípulo del amor pero amigo cuando se saca el látigo aquí recibe todo el mundo lean las cartas de él y aquí está escribiendo no me lavarás más los pies tú estás dispuesto para que Cristo lave tu vida tus vestiduras de santidad pueden ser que estén manchadas por acciones por la forma de vivir por la desidia por no atender la razón al leer su palabra por no pararte a orar a hablar con él tus vestiduras se van manchando no estoy hablando de pérdida se puede perder el gozo yo no estoy hablando de pérdida de salvación pero ese gozo queda opacado queda oscuro como si un nubarrón se hubiera cernido sobre la vida de la persona y es lo que Dios quiere hacer apartar para que te entre luz para que le veas sentido a la vida para que adquieras nuevamente ilusión siempre con la esperanza hay quien se acongoja porque cumple años ay yo no quiero que los años me sigan pasando conozco personas así se mira la piel y se mira como se me está poniendo la piel le digo pero usted no sabe que mañana o pasado mañana o esta noche tarde o temprano nos vamos y estamos de paso porque no asimila este golpe el de la guadaña está contento porque encima que se la va a llevar tiene miedo y el miedo nos engrilla nos acobarda el miedo nos hace aislarnos de la sociedad de Dios para sumarnos a la sociedad civil en la que vivimos la sociedad en la que vivimos necesita de Dios aunque ustedes los vean que están prósperos aunque ustedes los vean que avanzan aunque ustedes los vean que sonrían necesitan de Dios el hombre uno de los hombres más ricos de Estados Unidos su esposa era creyente cada domingo que ella iba a la iglesia le decía al pastor pastor ore por mi esposo para que él venga a Cristo pastor no nos falta de nada tenemos abundancia económica mi esposo es un hombre que lo gana muy bien muy bien hermana yo voy a orar por su esposo y él oraba cada día por su esposo y una noche ya él tenía el pijama puesto y se iba a ir a dormir se acostó y en ese primer sueño donde uno va entrando que gusto cuando uno se abriga se echa la mantita encima y empieza una babear y se va quedando planchadito y en ese primer sueño escuchó una voz que le decía levántate y vete a casa de fulano él se despertó miró así como que aquello había sido un sueño otra vez a ese sueño le he targado por segunda vez le dice levántate y vete a casa de fulano y él decía señor yo no creo que tú me estés hablando me está pasando como Elí con Samuel nada otra vez vuelve y se vira para el otro lado y se va quedando dormido por tercera vez le dice levántate y vete a casa de fulano a regañadientes le dice señor mira yo no sé qué es lo que tú quieres hacer no entiendo a estas horas de la noche en toda la madrugada no sé lo que tú quieres hacer voy a hacer no se quitó el pijama se echó la bata esas batas de paseo que hay que allí se usan mucho larga que parece un tres cuartos que lo cubre se la echó por encima se montó en su coche iba regañadiente para casa de ese hombre y llegada allí a la puerta era un portón granísimo era una casa impresionante un hombre de mucho dinero de posición económica muy alta y él toca no hay nadie señor ¿ves para qué me hiciste venir? tocó muy flojito y volvió a oír la voz vuelve a tocar lo ves señor no responde nadie ¿para qué me trajiste? vuelve a tocar pero más fuerte después tocó bum bum en esa tercera ocasión abrieron la puerta y era el esposo de esta señora estaba con su bata los pelos estaban todos desgarbados y le dice pastor ¿qué hace aquí? le dice mira yo no sé qué estoy haciendo aquí lo único que sé es que yo estaba durmiendo y por tres veces Dios me despertó para que viniese aquí a su casa pase pase pastor estaba en mi despacho entró al despacho un despacho enorme una mesa de estas de madera de caoba bien adornado y había una nota manuscrita sobre el escritorio y una pistola al lado el pastor se le iba a caer los ojitos viendo aquella pistola dice ya me metí en la boca al lobo a ver qué va a hacer este hombre con la pistola y le dice pastor yo oí las tres veces que usted tocó pero cuando usted tocó la primera vez yo ya tenía la pistola metida en la boca cuando tocó la segunda vez seguida ya me incomodó porque no quería que mi esposa escuchara nada porque mi despacho está blindado y allí no se enteran de nada hasta la mañana que amanecen pero cuando tocó por tercera vez este va a levantar a mi esposa y a todo el mundo y se levantó dice tenía mi pistola puesta dice pero ahora entiendo lo que usted ha venido a hacer y allí lloraron y lloraron Dios lo libró Él se libró de que el ángel de la guadaña se lo llevara en ese momento reconcilió su vida con Dios eso fue tremendo y es tremendo lo que Dios pretende hacer con la sociedad Dios está esperando hombres y mujeres como usted y como yo que nos acerquemos a la sociedad a las personas que nos rodean en el lugar que trabajamos yo creo que les he dicho trabajé en el hospital muchos años y cuando nos tocaba quirófano de noche hablaba con los cirujanos y con el personal de enfermería que estaba y hablábamos de temas diversos pero siempre salía Dios a relucir y había un médico que ya está jubilado él se reía él es ateo le digo no yo no creo que usted sea ateo en algún momento usted se va a dar cuenta de que Dios existe y así eran mis conversaciones con él y él se reía y se reía y se reía una noche en una intervención una laparotomía son de estas que te abren todo porque no saben lo que hay y van a buscar y cuando él empieza a abrir termina abriendo total dice ay Dios mío a mí se me encendieron los ojos porque yo estaba colocándole en ese momento mejor la luz para que él viese el campo de lo que estaba abriendo y si ay Dios mío le dije que usted no era ateo usted acaba de apelar al sumo hacedor me miró y dice bueno ahí quedó la cosa no volvió nunca más a burlarse algo vio él que no le gustó o que no se percató anteriormente que luego pudo solucionar Dios escribe derecho en denglones torcidos siempre Dios escribe derecho en denglones torcidos puede ser que nosotros tengamos denglones derechos pero Dios está tratando en esta noche con denglones que están torcidos quiere enderezarlos quiero escribir sobre ti la historia quiero escribir contigo la historia en la sociedad quiero que reflejes en la sociedad mi mensaje vívelo experimentalo en ti y compártelo es lo que aquí el evangelista y el señor está dando a entender no le digas al señor no te rebajes tanto conmigo señor no me laves me da vergüenza permítale que él te lave permite que trate contigo y de la misma forma en que él te trata a ti trata a tu semejante haz con él lo mismo que tú recibes del cielo hazlo en la tierra no veas tú la paz y la alegría con la que al llegar la noche tú te metes en la cama y te meces en paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tú señor me haces vivir confiado da igual por muy oscuro que pueda ser el día por muy negro que pueda ser el horizonte cuando nuestra esperanza está puesta en él cuando entendemos lo que Dios quiere y pretende cuando entendemos ya no seremos capaces de guardar silencio gritaremos en todo viento en todo lugar finalizo leyéndole los versículos 13 hasta el 17 vosotros me llamáis señor maestro y señor y decís bien porque lo soy pues si yo el señor primeramente reconozcamos que él es Dios que él es salvador reconozcamos su deidad y luego escuchemos lo que nos tiene que enseñar porque es para nuestro bien el señor y el maestro he lavado vuestros pies vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros servicio 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 da igual quien sea sirve sirve ser esclavo ser siempre un aprendiz hombre y mujer sencillo bájate no te vas a llevar nada yo vine desnudo a esta vida yo no sé cómo llegaron ustedes llegaron con ropa llegaron con dinero debajo del brazo no lo único que le van a poner en el ataúd es un trajito y ni eso le ponen una sábana a los cubres y le dejan la carita afuera lo demás nada ustedes ya no van a sentir nada así que lo que se llevan se lo llevan en su alma los frutos de vuestro trabajo del trabajo del esfuerzo en lo que Dios va a valorar la obediencia nada traje vine con la semilla del pecado sin ejercer en mi corazón y me voy como con un corazón o con un alma como de que está llena de mi codicia de mi avaricia de que hay humildad nunca es tarde si la dicha es buena no es tarde para comenzar en estos momentos este segundo cielo está alborotado Satanás está alborotado y sus ángeles caídos también porque se está enseñando su palabra se está aconsejando a que cambiemos de actitud a que permitamos que el espíritu trabaje con nosotros a que nos hagamos oídos sensibles al llamado de Dios Dios te llama por tu nombre pon tu nombre allí el Señor está tratando contigo te estoy esperando Moreno cuando te vas a poner en marcha cuando vas a hacer cuando te vas a bajar para que yo pueda termino aquí diciéndoles debéis lavaros los pies unos a otros porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho vosotros también hagáis y finaliza en el versículo 17 bienaventurado dichoso cuando Dios te dice dichoso es que es como si toda la gloria de Dios hubiese venido y siente desde los pies hasta la cabeza ese estremecimiento de gozo en saber que Dios te llama dichoso bendecido una cosa más dulce no hay recompensa más grande que tu Señor te diga buen siervo ahí donde estás agacha tu cabeza vamos a tratar este asunto con el Señor y permite que el Señor trate contigo Señor en el nombre de Jesucristo trata con nosotros somos hombres y mujeres débiles pero a su vez orgullosos y el orgullo como dice la poesía es un mal que domina al mundo entero hace pequeño al que es grande y miserable al que es pequeño Señor queremos ser siervos en este momento queremos decirte que queremos bajarnos y lo hacemos para que tú te hagas grande enséñanos a servir imitándote a ti míranos a través de Jesús y en su nombre pedimos perdón por aquellas cosas que hemos omitido por lo que no hemos hecho o por lo que hemos hecho que no te honran y te pedimos en su nombre que nos perdones y pedimos en su nombre que nos ayudes a andar y andar obedeciendo oyendo y escuchando y siendo compasivo con la sociedad como tú eres compasivo con nosotros en el nombre de Jesús gracias amén gracias